No hay película de terror que supere a la realidad Y este vídeo lo corrobora perfectamente Ya que a continuación verás algunos vídeos de muy pocos segundos Pero que te aterrorizarán mucho más que una película de varias horas Lo que estás a punto de ver no se ha podido demostrar que se tratase de un montaje Por lo que no verás nada ficticio en este vídeo Aquí reuniremos seis aterradoras grabaciones que te dejarán sin aliento En el puesto número 6 encontramos un vídeo muy reciente que se ha convertido en viral Y a la vez ha generado un gran asombro por parte de los usuarios de YouTube El vídeo consiste en un bebé que se encuentra dentro de una cuna en mitad de la noche Este espeluznante vídeo también ha sido apodado como el bebé poseído Sin más preámbulos, veamos el vídeo ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamí! 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 Lo más espeluznante de todo es que si prestas atención en el momento en que el bebé se encuentra de pie en el lateral de la cuna, podrás apreciar como si alguna especie de entidad invisible comenzara a agarrarle del brazo. Hasta la fecha el vídeo es totalmente un misterio que nadie entiende. En el siguiente vídeo se muestran las imágenes de un vídeo aficionado, el cual tras llevar sufriendo eventos paranormales durante días en su residencia, finalmente se decide a grabarlos para mostrárselos al público. A pesar de que al comienzo del vídeo no se ve nada del otro mundo, los problemas llegan cuando el hombre accede al sótano de la vivienda. Sin duda se trata de un clip propio de una película de terror. ¡Hola! 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 La siguiente grabación se podría definir como uno de los casos de poltergeist más violentos hasta la fecha. Debido a que todos los objetos de la cocina parecen cobrar vida y dicha cocina llega a convertirse en un festival del desorden. A pesar de la poca información del vídeo, según el autor dejó grabando una cámara en la cocina tras oír algunos ruidos. Y también afirma que los hechos paranormales comenzaron desde que empezó a practicar con un tablero de Ouija. ¡Sunday, el 19 de julio! ¡Sunday! � mostrársela ¡Gracias! Este chocante video fue grabado por una cámara nocturna que una mujer instaló en su habitación debido a que presentía que algo extraño ocurría mientras dormía. Y lo que la cámara captó sin duda la dejó totalmente atónita. ¡Gracias! Veamos de qué se trata. ¡Eres! Eres! ¡Eres! ¡Ah! ¡Hear eso! ¡Eres! ¡Que se hagas! ¡Eres! ¡Eres! de la última experiencia. Así que hemos seguido este ruido de aquí. ¿Puedes escuchar? Ok, tenemos que ser quieto. Tenemos que ser quieto. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Turn off the lights. Turn off your light. Just be quiet, just be quiet. You hear that? I think it's on the roof. I think it's on the... The heck is that? Oh shoot, shoot, shoot. Just get out of the house. Just get back to the house. Just get back to the house. Jesus Christ, Jesus. Just get back to the house. El espeluznante video que estás a punto de ver fue encontrado en un baúl del ático de una casa por una familia que recientemente se había mudado a dicha casa. Según expertos, el video fue grabado entre 1978 y 1979. El video se trata de una posesión demoníaca de la cual se tiene muy poca información. la producción... si está, pues, ves aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!